Bienvenidos amigos, buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Feliz día padres, feliz día para todos los que son padres para que tienen la dicha. Disfrutarán de cada uno de los domingos que le ha tocado. Madryn, 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 Madryn. Adentro el Aurinegro, José Antonio Michelena, Sebastián Pereira, Rodrigo Valdo Bona encabezan. Al equipo del Aurinegro que hoy esta tarde tiene que ganar frente a Belgrano de Santa Rosa del fútbol para el inicio del partido. Las emociones que corren ya la pelota que se juega en el Coliseo del Golfo. El único partido donde Madryn logró sumar de a tres en condición de visitantes fue contra este Belgrano de Santa Rosa. Después de aquel partido de Madryn es... Libre, no lo están viendo a Domini. Atención que aparece solo por izquierda. Girard, tiró, Vistarop, Vistarop, Vistarop. El rebote, cae Rodríguez. Un poco más del engaño sobre el árbitro. Carou, Michelena, 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 Michelena. Tiró, arriba, arriba, arriba. La falta de juego de mitad para adelante. Cayó muy mal Bona, atención, le pegó el arco, le termina dando. Benvenuto también Romero que hace un ratito le va a meter al arco directamente. Afuera, Domini, después Bona, 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 Bona para Carou. La lleva atropellada. Bona va para Michelena, le va a pegar. Y si, mirá, desde el piso, desde el piso. Alescano deja hacia adelante para su compañero Godoy, el centro. ¡Va Pereira! Pereira, el viento, el viento. Esta tarde aquí en el Coliseo del Golfo, a Maravilla también le mandamos un abrazo aquí al lado nuestro Nicolás Jara. ¡Va la pelota, la pelota! Afuera la pelota, fuera la pelota. Fomento de infracción Godoy, pero sigue de Rodríguez bien el centro. Va para Girard, la baja de pecho, la controla con zurda. La mete Michelena en la línea. ¿Y qué fue? Parecía mano o no. Se irá otra vez a meternos Bona. Y termina el primer tiempo. Madrid no terminó de resolver una jugada en ataque. El gol que tanto necesita para ganar este partido. Atención entonces, fútbol que rueda. Y el fútbol que se juega por el 12. Puede soplar a favor de Lauri Negro. Vamos a ver. Viene para Michelena. ¡El palo le dice que no! ¡El palo le dice que no! Adivinó muy bien Lescano. Puso los pies en el momento indicado. ¡Yanquetru! Falta, falta. Penal, 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 penal. Pero sí penal, claro, penal. Claro, penal sobre Matías Yanquetru. Que buscó la pelota, que pensó en la pelota. Después le hicieron la falta. Y ahora, y ahora sí, la posibilidad. 12 pasos, 12 rezos. Y va a girar. ¡Tiró! ¡Gol! 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 Geniado. Carou y Michelena. La adivinó muy bien Dolivera, pero no ahora Rodríguez. ¡Michelena! ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Tiró! ¡Gol! 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 ¡De Madrid! ¡De Madrid! ¡Sí! ¡Sociedad! Perdón. García que pifia en el rechazo. Atención que se viene. Genaro la deja y va. Le pegó. Benvenuto. ¡Gol! Ancho remate. Colombo, 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 Colombo. Va para Sprila. El colombiano tira. Para Colombo, para Domini, para Domini. ¡Tiró! Por arriba del travesaño apenas. La toca bárbaro para el colombiano. Le va a pegar al arco el colombiano, señoras y señores. No hay tiempo para más. Terminó el partido. Ganó Madrid. Ganó el aurinegro. Justificada victoria del equipo de izquierdo. Le ganó 2 a 0 a Belgrano de Santa Rosa La Pampa. ¡Gol!